Con el fin de realizar una jornada de aseo y desinfección, la Plaza de Mercado Cubierto de San Gil no prestará servicio de venta y atención al público los días 7, 8 y 9 de julio. Esta determinación fue tomada desde la Administración Municipal en relación con el incremento de casos de COVID-19 en los últimos días, al considerar el alto flujo de personas que visitan este lugar. Es importante decir que en la Plaza Mercado de San Gil nos congregan muchísimas personas y más o menos nosotros tenemos una cantidad de personas que vienen diarias entre usuarios y personas que venden en la plaza de 1.800 personas más o menos. Por lo tanto, la Administración tiene una preocupación grande y esa preocupación llevó a que nosotros, en vista de que estamos haciendo todo lo posible para que a los niños les vaya bien, de que vamos a hacer una asepsia, un tema de higiene dentro de nuestra Plaza de Mercado que empezará el día martes y culminará el jueves a las 10 de la noche. Por lo tanto, tenemos la obligación de cerrar la Casa de Mercado martes, miércoles y jueves para poder garantizarle a los sanjileños que pueden bajar con confianza a nuestra Plaza de Mercado. Según el Administrador del Mercado Cubierto, en esta jornada estarán trabajando un grupo de bomberos de San Gil, personal autorizado del INVIMA, entre otros colaboradores del municipio. Acá estarán bomberos haciendo un aseo en las calles 14, 13 y la carrera 11. Estará un grupo de del INVIMA, unos muchachos que trabajan sobre el tema de desinfección con pruebas del INVIMA en la mano para entrar a la Plaza de Mercado y fumigar todo lo que es cárnicos, verduras y la parte de los locales exteriores. Y la parte exterior también la vamos a fumigar. Y así pues decirle a los sanjileños que la Administración está muy preocupada con este tema y que vamos a estar pendientes de poder garantizarle la bienvenida a nuestra Plaza de Mercado. Adicional a esta medida, también se ha decretado desde la Administración Municipal iniciar con un pico y puesto para los establecimientos de venta afines a la Plaza de Mercado que se encuentren entre las carreras 9 y 11, con calles 12 hasta la 15. Esto a partir del 13 de julio hasta el próximo 17 de julio. O sea que nosotros vamos a reducir en un 50% el servicio a la Plaza de Mercado. Andamos a hacer números 1 y 2 y estaremos repartiéndole a todos nuestros vendedores de la Plaza de Mercado y les daremos el 1, el 2, el 1 y el 2. El día, les corresponde el día 1, todos los del día 1 van a atender. Y el día siguiente los del día 2, no vendrán los del 1. Y así estamos ofreciéndole más garantías de sanjileños. De manera pues que sí estamos tomando las medidas de bioseguridad que tenemos. Lo que pasa es que la Administración tiene muchísimas cosas también en qué entender sobre el tema de seguridad porque nos hace falta personal y la situación está difícil acá en la Plaza de Mercado. Por último, Edgar Paredes, administrador de la Plaza de Mercado, explicó el nuevo sistema de entrada y salida que tendrá el establecimiento con el fin de evitar aglomeraciones. Y quedó de la siguiente manera. Por la Plaza de Mercado, por la carrera 13, por la calle 13, queda la entrada a nuestra pesa. Por ahí se ingresan para la pesa y se salen por la calle 14, que es derecho, ingresan, compran la carne y salen por la calle 14. Eso en la parte de abajo. Bueno, en el sitio de donde venden los jugos o batidos que toda la gente más o menos en San Gil sabe, tiene el ingreso por la carrera 11. Y salen por donde decimos los cacharros. Así, descongestionamos un poco. O sea, hacemos una corrección de lo que... para que la gente no se runque tanto. Y en la parte alta, tenemos los sitios de ingreso, que son por la calle 10, a donde llaman Fiqueros, por ahí se ingresan. Por la carrera 11, también tiene un ingreso. Y la calle 14 y 13, son los sitios por donde va a salir la gente. Esto nos lo envió Planeación Municipal y nuestro señor alcalde, muy atento, pues, ha querido que la plaza de mercado entre en un apretón más que nos va a tocar a todos los angileños.